Del 20 de julio al 2 de agosto, los puertos nicaragüenses atendieron la llegada de 17 buques internacionales, de los cuales 8 atracaron en el embarcadero de Corinto, en el occidente del país. En esta carga vinieron 1.875 contenedores con producto de importación como avena, llantas, materiales de construcción, medicamentos y productos químicos. Además, se exportaron 1.780 contenedores con madera procesada, café, carne de res y licores. Igual atendimos dos buques graneleros que trajeron 31.257 toneladas de maíz, 3.100 toneladas de trigo y 8.620 toneladas de frijol soya. Dos barcos trajeron 240 vehículos nuevos y se atendió un tanquero con 11.683 toneladas de búnker. Y en el puerto Arlen Sioux atendimos un buque internacional, el Charlotte, que trajo 520 toneladas de productos de importación, entre ellos vehículos, repuestos automotrices y equipos de oficina. Y se llevó 657 toneladas de ropa, carne de res, cervezas y frijoles. En Bluefields se atendió la embarcación Hilario Sánchez con 592 pasajeros con ruta de Corn Island a Bluefields. En Puerto Sandino atendimos dos buques internacionales, el Western Moscow, procedente de Sonora, México, con 36.300 toneladas de clinker. En este mismo puerto se descargaron más de 53.000 toneladas de petróleo crudo de un barco procedente de Texas. Tania Sirias, TV Noticias.